¡Suscríbete al canal! Muy bello que está aquí en Puebla Y nos dieron la oportunidad de venir a grabar el espectáculo Que la verdad no a todos los dejan Así que por obvias razones no les voy a subir todo el espectáculo Para que si ustedes deciden venir, lo disfruten Que este show les sea muy grato a todos ustedes Es un verdadero honor venir y haber conocido al señor Walter Fuentes Un verdadero honor, un privilegio En verdad espero que les guste este video, que lo disfruten Que se vengan a las taquillas a comprar un boletito para venir a ver el cine Aquí estamos viendo a nuestro querido amigo anfitrión El doctor Eduardo Becerra Quien seguramente está viendo contenido inapropiado dentro de su teléfono Oh capitán, pero que atrevido es usted A su costado está su hijo Salúdenos Pues ahora sí mis estimados, el buen guichot les quiero hacer un tutorial de cómo comprar nachos Así que vamos a ver cómo se compra nachos El buen daguito ya hasta nos está apoyando como camarógrafo y como todo Ya ven, ese sí es apoyo, no como el de Paula Que Paula, a criticar nomás A criticar nomás Ay bueno, les presentamos a esta la hermana de guichot Nunca la habían visto, es Están gemelos Son gemelos Amigos, amigas, acompáñenme en este pequeño tutorial Ya le ganaron su espacio Ya perdió, ya vimos que nada va a poder Nachos en 5 segundos, vámonos Primer paso, esperar a que te toque a ti Segundo paso, seguir esperando a que te toque No hay bronca con ello Vamos a comprar unos nachos y a ver qué nos ofrecen de tomar Porque no unos nachos solos como que no, ¿verdad? Si te vayas a atragantar Si, no, imagínate que se me atore Dios santo que no Yo lo sé Es para verte bien, ¿sabes? Como que te da estilo Puro chavito bien Puro niño bien Continuamos En nuestro super tutorial Vamos a comprar unos nachos Gente Si le dan like, le ponemos extra queso Y obviamente como le van a dar like, le ponemos extra queso Ahorita lo pedimos con extra queso Venga Suscripciones Le ponemos, no sé Rajitas Frijoles Algo así, ¿sabes? Estamos viendo aún qué vamos a hacer Continuamos con el tutorial Ya cuando te toque Ya apúrale Te pides ¿Te puedes dar unos nachos, por favor? ¿Tienes extra queso? Eh... Te le ponen, tengo que hacer un extra queso A su gusto Vengan Dos unos nachos, un refresco Dos refrescos ¿Y qué roquilla? ¿Unos nachos más refrescos serían todos? Si, por favor 120, por favor 120 Y comes deli Gracias Que te diviertan Estos son los nachos, güey Estos son los nachos Estos son los nachos Y que te los comes Es que no tienen queso Ahorita vamos a echarles queso Si no, no está de bueno Procedemos con el tutorial Después de que te dan tus boletos Vas enseguida a quitar niños Y dices Quítesele, quítese, quítese Voy por mis nachos Procedes con el tutorial Después de hablar con la chava Muy amable, por cierto Que no recomendó Le damos esto La señora Motomami La ronquidos vaya, ¿no? ¿No? Me lo puedes cambiar En mi poncha de frota No nos equivocamos No hay problema Es muy amable la amiga Nos vamos a esperar un poco Porque los nachos todavía no calientan el queso bien Entonces pues No va a estar tan deli La amiga súper amable Nos recomendó que nos esperemos Así que termina esta parte del tutorial Y regresamos en En cuanto nos den el queso El queso Oye Pau ¿Qué pasó? ¿Te invitó algo Guillod? No, ¿por qué? Nomás compró para él, ¿verdad? El color Sí Porque fue un pequeño tutorial Lo le hice comprar para todo Estás testigo Pau Si no Si no Si no Bueno Pau no nos viene a criticar Entonces no se merece que le inviten ¿Quién sigue? Todavía ni llega la gente Apenas va a empezar el show ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Y ya en Instagram Esperando ¿Quién sigue? Mi amiga no me avisó Que ya estaba el queso Pero Vi a una señora con su queso Y dije ¿Qué hubo? ¿Cómo está eso? Así que continuamos el tutorial Te volviste a formar ¿Sabes? Lo normal ¿Quién sigue? Ahí voy No, yo no voy Amiga no me avisaste Que ya estaba el queso Ya está el queso Ya está el queso Ya está el queso Un boleto Con tus nachos De extra queso Ya sabes Mira por favor Adjudica pruebas de cómo va Bien a gusto con los nachos Ay está seguro Que lindo Pero mi amiga Como es buena onda Me lo voy a traer Super extra queso Muchas gracias Ya eres feliz amigo Se logró Vaya Mi objetivo del día Está solucionado Y ahí termino Mi pequeño tutorial De cómo comprar nachos No fueron 5 minutos Fueron como 20 Ya si no Perdemos el show Vamos a hacer como 3 partes Del video Nada más por guillote y su tutorial Pero mire Valió la pena Ahorita les digo si están ricos ¿Picante? No, no le echo picante Ay anda también Venga Otra De veras Bien Comprar sus nachos A gusto Ajá Esta gente de veras Déjalos amigo No les invitan nachos Nomás a nosotros Bueno amigos Bueno amigos Después de que ya vieron el Super tutorial del buen guichot También díganos Ustedes cuando vienen al circo ¿Qué piden? Piden circos Cirqueras Tigre Ya vimos que de ahí como Su dulcería justo en la entrada Así que Consuman unas palomitas Y todo calentito Todo calentito Como profesionales Vaya Como son Así van a disfrutar mucho mejor el show No se van a perder de nada Va a ser más o menos Salvo de las palomitas Si no las piden Eso es muy malo Pidan palomitas O unos nachos Si también Mi amiga me recomendó Que las papas Les quedan muy ricas Ahí está Entonces Pues también estaría bueno Unas papas Pero como es bien codo el guichot No, no, no Y pues la verdad Como todavía YouTube No monetizamos Entonces Por eso suscríbanse amigos Suscríbanse para No dejar con hambre a guichot Por favor Por favor Hace hambre Hace hambre por favor Suscríbanse Una suscripción Gracias a este club Por fin vine a un circo Nunca había llegado a un circo Ni de hecho aquí No, nos encanta cumplir sueños Así que Puedes ser el siguiente Pero si no te suscribes Jamás vas a ser el siguiente No, no, no Aparte estuvieron regalando boletos Por Instagram Así que síganlo por Instagram Y miren Ya está vieron aquí Ya los hubieron invitado los machos Sí, así que también Síganos en Instagram Que creo que mucha gente Se me confundió De que Siempre hacemos sorteos Pero esto lo regalamos No Ya sé, lo siento Pero Aguanta, ¿te estás diciendo de mí? No Nada, nada Esto no lo ven Fuera de cámaras Ya me pegó, ya me pateó Pero bueno Así es la gente Estos youtubers de hoy en día Hay que educarlos Porque si no los educamos Pues Nunca van a hacer nada Nada de nada de nada Ya tiene Pues años que yo no voy al circo Entonces muchísimas gracias por la invitación Gracias por arruinar mi momento de hablar hermoso Perdón El sentimentalismo me lo quitó el buen guichot Pero Gracias Circo Unión por invitarnos Dejarnos grabar Son una chulada Son una chulada Y los que no vengan es porque no son gente cool ¿A poco no, Guilla? Verdaderamente Sería una grosería de su parte no venir Eso es cierto La verdad Las cosas como son, vaya Aparte de Imagínense que hasta se nos unió la hermana de Guilla La agresiva que está ahí Ay, gracias Entonces pues nadie se va a perder esto Nadie se lo tiene que perder Y el buen Daguita Es el único que anda chambeando Porque los demás Estamos haciendo tomas precisas Mientras nuestro jefe No se dice precisas Se dice preciosas Preciosas y precisas Disfrutando aquí del Circo Unión Les quiero decir algo amigos Yo desde que entré Al interior de la carpa Del telón Del circo Me llegaron a la mente Muchos recuerdos de niño Cuando iba al circo Veía a los animales A los payasos Hoy en día es una experiencia Diferente Pero que sin embargo Te hace regresar A esos momentos bonitos De la niñez De tu infancia Y decir Que bonitos aspectos Que bonitas Cosas Imágenes Que se quedan grabadas En el alma Y en el corazón Espero que lo disfruten Que se diviertan Se entretengan Digan Que chulada Volver a ver un video Del buen Circo Que chulada Ver a Pau Que igual ya no chambea Como antes Ya no le echa ganitas Entonces esa gorra No la tiene bien merecida Pau No la tiene merecida Ya nada más criticita También este Ya nada más con su tutorial Ya siente que ya Hizo la gran cosa Pero se lo perdonamos Se lo perdonamos Ella todavía no Es merecedora de la gorra Ahí los veo con el buen Daga Mazda Para que vean que también chambea Bienvenidos amigos Al circo Unión De los Walter Fuentes Gasca Es una experiencia única Que podemos vivir nuevamente Estando aquí en el circo Y bueno ya nos encontramos Estamos en el interior Acompáñenme un poco Para dar un pequeño recorrido Previo a comenzar Esta gran función estelar De domingo A las 12 del mediodía Vengan Esto es como vivir El pasar En el puente del estadio Previo al ingreso de la cancha Como si estuvieras en una Champions League Pasen de este lado Compañeros del staff Que están obviamente Coordinando todo el ingreso De la gente Buscando nuestra integridad Que la gente disfrute Sobre todo esto Bueno Aquí Siempre vienen Uniformados Identificados Ellos también son parte Muy importante De las labores De esta empresa De este circo Y bueno Aquí tenemos Parte interesante Es como la primera fila Vamos a colarnos Que no nos vean Este es el interior De un circo Obviamente Estamos esperando Que toda la función Comience Para que la magia brote Los lugares Apenas están comenzando A llenarse La gente está tomando Sus lugares Está degustando Ahorita de sus palomitas Sus nachos Pero más tarde Aquí En este bello escenario En este circo unión Va a comenzar La función Espectacular Pueden ver Todo el mobiliario Todos los instrumentos Que son necesarios Para realizar las labores Que con mucho Profesionalismo Arte Y sobre todo El corazón El corazón El corazón Es algo muy importante La gente que Dedica su vida Que esto no lo veo Como un trabajo Es dedicar Esta profesión Este amor Al entretenimiento A sacar sonrisas A niños jóvenes Y adultos A través de la magia De un circo Y el circo unión De los Walter Fuentes Gasca Nos los está permitiendo Vengan La verdad es que yo no se que haría Si me subo allá Si me subo a los voladores Pero aquí aventarme de un lado a otro No lo haría Aquí yo creo que si me Si me subo allá Pues yo pipí del miedo Si me mataría Retomen su infancia La magia Secretos Y obviamente todas las sorpresas Que nos tienen preparados En esta función Está a punto de comenzar Que se siente como adulto Estar nuevamente En una función de circo Siente algo En las venas Siente el recuerdo De la niñez La infancia Si claro Fijate que revivir La magia del circo En Puebla Es algo Que vale la pena El cine me gusta mucho Sabes Pero vivir la magia De una función En un teatro En un circo Vivir la sonrisa Vivir los gritos reales Vivir los aplausos de la gente Vivir la emoción La adrenalina Que tienen cada uno de los artistas Que participan en este circo Es algo impresionante Es digno de admirar Es digno De que esta tradición del circo Reviva Y reviva en Puebla Mi papá es actor Y los fines de semana Es actor de circo Que elegancia la de Francia Que les nazca el ir otra vez al circo Que digan Amá Llevame al circo Que no importa que tengas 40 años Dile a tu mamá que te lleve al circo Recuerden esos bellos momentos Má Llevame al circo Eran chicharrines Y aquí juego Y unos nachos Y eran nachos Hablando de nachos El dragón de Guillot Vea Ni nos invitó Nosotros esperando Pero ahí se ve Ahí se ve Youtube no te lleva a desayunar Fue lo único que Youtube no te lleva a desayunar No pues Tampoco a mi me ha llevado Youtube a desayunar Así que Youtube Llevamos a desayunar Son exigencias de Guillot Si no Ya no se irá en el canal de Circruba No El creo que Creo que todavía trabaja para Youtube Pero no Muy mal ahí muchacho Pero entonces Vamos a disfrutarlos Vamos a dejar unas Pequeñas tomitas Del circo De lo que es el circo Jamás Bueno Si ya habíamos estado aquí Bueno no no es cierto Ya los engañé Nunca habíamos estado aquí Bueno Paula ya Paula ya va como Lleva quince shows Lleva quince shows Entre siete y quince shows Lo dejamos así Entonces Sean como Paula Apoyen Apoyen a los circos muchísimo Y vengan Vengan infinidad de veces eh Recuerden muchísimo su infancia ¿A poco no Paula? Claro que si ¿Cuántas veces has venido Pau? ¿Como quince? No, si es chisimos así A la vez ya como veinte Como veinte Ah osea dos o tres nada más ayer Eso no lo sabíamos Si yo si vine dos o tres veces Jajaja Ahí está Bren Ay no Me encanta porque Bren Es como de ¿Qué tienes para decirnos Bren? Y mira Nada Jajaja Eso es todo Jajaja Bren nada más lo único que va a decir El día de hoy es Jajaja 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 Ok amigos Pues ya estamos súper emocionados Porque ya va a empezar la función del circo Jajaja 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 Paula ya me rogo mis palomitas Es bien grosera Así que disfruteos con nosotros Jajaja 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 No, 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 ya para la música O te vas o le hablo a mi seguridad ¿Tienes seguridad? Tengo uno de seguridad alto, musculoso, guapo ¿Seguridad? ¿Seguridad ven para acá, Joan Schenegger? No, 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 no ¡Mua! ¡Mua! Para la escuela Uno, no se oye Dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete ¿Qué compraste hermano? Una manzana de chocolate Y como ya no es novedad tenemos que comer algo ¿Cómo la pediste? Yo te voy para que te la dieran Ya quiero, ya quiero mi manzana Así la pedí o como te refieres Ya quiero, ya quiero mi manzana de chocolate Amigos pues ya estamos en la intro Bueno es el intermediario ¿no hermano? Pues casi vendrogo Este staff que traemos hoy, pésimo, pésimo servicio O sea pésimo servicio Pero pues ya estamos amigos Ya de ahí se compró una manzanita y un refresco Y unas palomitas que Paula se las terminó comiendo y me dio Entonces gracias Paula por eso Pero pues como vas hermano Te estás disfrutando el queso La verdad está muy padre el espectáculo Tenía fácil, yo creo que diez años que no venía al circo Y es algo muy bonito volver a retomar la música Los sonidos, los colores, las risas, los aplausos Te hace sentir como ser un niño otra vez Y con mi manzanita Todavía más Tienen que venir a vivir toda la experiencia Si no la vienen a vivir Y acuérdense que no son gente cool Y no se olviden de las palomitas Que es lo más importante Aunque tengan una Paula que se las robe Pero vayan disfruten ¡Qué amigo! ¡Aaah! ¡Aaah! Con permiso para disolver Señora ¡Aaah! 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 Y dice Paula ¡Por qué no soy yo! ¡Qué decimiento! ¡Ay! ¡Ya soy un masaje! ¡Sí, soy un masaje! Muy tan serisita que se ve la señora ¡Tá loco! ¿Qué pasó? No me la... ¿Qué pasó? ¡Te dice que se ve que te dolió mucho! ¡Le vas a su a su a su! ¡Le vas a su a su a su! ¡Le vas a su a su a su a su! ¡Si no le so le! ¡Suele! 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 Que le sobe, que le sobe No me voy a ir a hacer eso, que le soba de sin miedo ¡Hasta conmigo, dale! Viejo sabroso Eso ni, ya te había visto la cara de golosa No manches, me agarró como caballo, hasta me dio un petón así como ¡Pues se lobran! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! Descontento, mil amores Fuentes Gasca ¡Walter! ¿Qué se ve de allá arriba? ¡Se ve la señora! Como lo anunciamos en la publicidad Los Walters Fuentes Gasca Los mejores cirqueros de México ¡Pues se lo cuidarán! ¡Pues contento, mil amores Fuentes Gasca! ¡Hermoso, precioso, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Ángel Cristo Gucci Gasca Fuentes ¡En todas mías! ¡Ah, se me olvidaba decirles que la mamá de los hermanos Fuentes Gasca nació en Ciudad Cerdán, Puebla! Aquí es cuando decía el señor Fuentes Con el aplauso, díganle a los artistas ¿Qué tanto? ¿Pero qué tanto les gustó su función? ¡Llega usted con unión! ¡Llega usted tarde! La función canta Despídete, cámbiate Y vámonos a las semillas